Vector de Publicaciones de La Razón, José Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, da la impresión de que ante el descontento social por el precio de la luz, Tezanos ha salido al rescate de Sánchez para decir que eso es apenas algo que no importa a la gente, ¿no? Sí, la verdad es que a Tezanos le da bastante igual lo que piensa la gente, lo que suceda, y yo diría que incluso lo que dicen las encuestas de verdad, porque él solamente tiene un resultado que se replica de manera repetitiva, siempre que lo considera oportuno en sus diferentes barómetros o encuestas, ¿no? Y es que el PSOE, pase lo que pase, siempre sube. La verdad es que suena muy a ridículo y suena también al hecho de que efectivamente es indignante y por eso algunos partidos, como en el caso concreto de Vox, pues han planteado alguna iniciativa en el ámbito de lo jurídico, en el ámbito de los tribunales, justamente porque lo que no puede ocurrir es que siempre las encuestas del señor Tezanos vayan en la misma dirección y, además, no coincidan después con los resultados, con lo cual se está viendo que se está haciendo un uso partidario de una institución, por otra parte, muy respetable en el pasado, pero que el señor Tezanos está acabando por completo, con toda su honorabilidad, con este tipo de encuestas que vienen siempre a socorrer al presidente del Gobierno en contra de lo que dicen otros institutos demoscópicos y en contra de los resultados que efectivamente muestran otros institutos de opinión. José Antonio, ¿es lícito que el Gobierno detraiga esos llamados beneficios extraordinarios de las eléctricas? A ver, yo creo que detraer beneficios nunca puede ser lícito, y eso es propio de regímenes autoritarios, comunistas, dictaduras, banareras, etcétera. Si se empieza por ahí, el siguiente paso puede ser detraer los beneficios de los ricos, entre comillas, y habría que ver quiénes son los ricos, y finalmente se puede llegar, por qué no, a detraer el beneficio de los particulares, porque la situación lo puede aconsejar. A mí me parece que esta es una batalla que, por supuesto, las compañías eléctricas van a recurrir y que la tienen ganada, y que la ganarán, como en su día muchos inversores internacionales ganaron al Estado español todos los pleitos que se plantearon por el tema de las renovables. Me parece que lo tienen ganado, pero en cualquier caso creo que efectivamente el Estado sí que tiene derecho a hacer una política energética, pero la política energética no puede ser de traer los beneficios nunca, que en todo caso tendría que ser incrementar los impuestos, etcétera, etcétera. Hay que, yo creo, tratar de hacer menos populismo con este asunto, porque lo más recurrente, y esta es la medida que ha venido proponiendo y promulgando y sosteniendo Podemos desde el primer lugar, es siempre ir contra las eléctricas, como si las eléctricas fueran los malos de la película, cuando las eléctricas en realidad, no digo que sean, en fin, unas santas, pero en realidad están atrapadas por esta misma circunstancia de unos precios en el recibo de la luz que difícilmente pueden ser entendibles por los ciudadanos, por lo complejo del mecanismo que se utiliza, como usted bien ha explicado, y las normas que se utilizan también para establecer el precio de la luz de acuerdo con el mercado internacional y de acuerdo con el precio del gas natural a nivel internacional. Yo creo que el Gobierno puede incrementar las tasas, puede incrementar los impuestos, lo que no puede hacer nunca es detraer los beneficios. Hay que tener en cuenta, además, que las eléctricas durante muchísimo tiempo han estado soportando lo que se llama una desviación de tarifa, un precio de tarifa que no era el ajustado al que ellos tenían que cobrar por el coste que les suponía generar la electricidad y la electricidad llevarla a las casas de los usuarios, a las casas de todos los ciudadanos que tienen que utilizar la energía eléctrica para vivir o para sus negocios. Ha habido siempre un déficit de tarifa muy elevado, muy grande, que han estado soportando durante años las compañías eléctricas, que ahora se estaba tratando de solventar y que de esta manera se va a llegar otra vez a la misma situación. A mí me parece que el Gobierno ha tirado por la calle en medio que ir así directamente y en bruto contra las compañías eléctricas es hacer populismo y que lo que tendría que hacer en una circunstancia como esta, que es una circunstancia muy especial, por ejemplo, sería tratar de suspender durante una temporada, durante un tiempo razonable, lo que son la penalización a las emisiones de CO2. No digo que eso se tenga que hacer de por vida, pero sí que se puede hacer durante un tiempo y todo ese dinero que el Gobierno está cobrando ahora por los excedentes de emisiones de CO2 se podrían utilizar para abaratar el recibo que tenemos que pagar todos los ciudadanos. De todos modos, esta maniobra para maquillar nuestra factura, al final la acabaremos pagando los mismos, ¿no?, los ciudadanos. Pues sí, la verdad es que la terminamos pagando los mismos y la terminan pagando, por supuesto, no solamente los ciudadanos, sino las empresas y las pequeñas empresas. Y esto se va a poner mucho peor porque ya sabemos que el precio del gas, que es el que viene a definir el precio de la tarifa y del recibo que nosotros tenemos que pagar, va a seguir subiendo en los mercados internacionales. En el invierno parece que va a seguir subiendo de una forma muy abrumadora. Ya tenemos algunas informaciones del caos que esto está produciendo en el mercado británico, por ejemplo, no solamente a las empresas, sino también a los particulares. Y la verdad es que el horizonte es bastante negativo porque, por mucho que el Gobierno haya tomado esta decisión, es muy difícil que pueda contener la escalada del precio de la electricidad de acuerdo con una circunstancia en la que estamos nosotros y es que dependemos en el exceso del gas natural. En el pasado teníamos una base que podía influir en el precio de la luz, porque teníamos unas centrales nucleares que se han ido desmantelando y también porque se han desmantelado todas las centrales de carbón que teníamos, que, por ejemplo, los alemanes no han hecho porque las han mantenido congeladas y ahora las van a poner en funcionamiento, porque efectivamente estamos en una situación de emergencia y en una situación de emergencia lo suyo es que tratemos de no tener una dependencia tan grande del gas natural, que es el que efectivamente está definiendo el precio de la luz y es el que va a hacer que tengamos un invierno en principio. Si las cosas no se tuercen, o mejor dicho, si las cosas no mejoran y parece que no van a mejorar, vamos a tener un invierno que no va a ser, desde el punto de vista del consumo energético, nada agradable. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Un saludo. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Bueno, aquí hay dos temas.